Muchas de las cosas que llamamos drogas en realidad son moléculas o sustancias que de por sí no son drogas. Se convierten en drogas en el momento en que las consumes y tu cuerpo crea una reacción. Antes de que existieran animales, no existían drogas, porque eran meras sustancias ahí. Una droga es algo que genera una reacción en el organismo que la consume. Si no hay organismo que la consume, eso no se puede llamar droga. Igual que no se puede llamar medicamento, bueno, un tipo de droga, pero no se puede llamar medicamento a algo que existe ahí y que no hay ningún organismo que se pueda beneficiar de ello. Tú, al consumir drogas, tú al consumir una sustancia, si esa sustancia genera un efecto malucinógeno, depresor, estimulante o de otros tipos en ti, es eso lo que la convierte en una droga. No es el mero hecho de que sea X sustancia. Así que yo creo que las drogas existen porque las tomamos.